Viernes 8 de febrero del 2013 Nos encontramos en Data de General Villamil Playas Aproximadamente en el kilómetro 10 y medio Vía a Data Nos encontramos aquí justamente con bastantes niños Nos encontramos con bastantes niños Y justamente están jugando los niños y niñas Aquí al pie del mar Muy buenos días Soy el periodista Carlos Jara Piedraíta ¿Cómo se están jugando en la playa todos uniformados? ¿Qué están celebrando? No, es que somos de la escuela, estamos haciendo el examen de educación física Ah, el examen de educación física ¿Y esa escuela cómo se llama? Pedro J. Menéndez ¿Y qué de en dónde? Aquí en el recinto Data de Villamil Ah, ya, ¿y cuántos niños y niñas se van a graduar? No, ellos están en segundo de base, ya van a tercero de base ¿Y están todavía en clase? Sí, tenemos que estar en clase con los niños hasta el 15 de febrero Ah, 15 de febrero Sí ¿Y ellas son las madres de familia o hermanas? Sí, las madres de familia Ah, qué bien Qué bien No, ya no ¿Y usted se llama? Mercedes Reyes Mercedes Reyes Ah, muy bien Bueno, como habrán observado la siguiente profesora Mercedes Reyes Les está haciendo un examen de educación cultural, ¿no? Sí, de integración, sí De integración a los niños y niñas de esta escuela fiscal Sí Escuela fiscal Pedro Menéndez Pedro J. Menéndez Gilbert Pedro Menéndez Gilbert Reportó desde Data de Playa para la revista Cosmoguía Internacional Carlos Jara Piedraíte Gracias